Música Podríamos decir que son cientos los mensajes de WhatsApp que recibimos diariamente. Y si somos celosos con nuestra intimidad, puede que se nos plantee un problema cada vez que recibimos uno y tenemos nuestra pantalla bloqueada. Cuando recibimos el mensaje suele mostrarse directamente lo que nos han escrito. Algo que puede ver cualquiera si tenemos, por ejemplo, el teléfono móvil encima de la mesa. En este Ponlo en práctica te explicamos cómo evitar que nuestros mensajes puedan ser vistos por terceras personas. Lo que queremos es que cuando recibamos un mensaje, lo que aparezca en nuestra pantalla bloqueada sea solo el icono de una nueva notificación. En primer lugar, abre los ajustes de tu teléfono móvil. Después, tienes que entrar en el apartado de privacidad y acceder a la opción de pantalla de bloqueo. Después, tienes que seleccionar mostrar contenido sensible al desbloquear. Puedes coger otro móvil y escribirte a ti mismo para comprobarlo. De esta forma, si hemos recibido un mensaje que no queremos que se conozca, quien coja nuestro teléfono móvil o simplemente esté cerca de él, solo podrá saber que hemos recibido una notificación. Así, protegemos nuestro contenido y, lo más importante, nuestra privacidad.